Cuba Información Un axioma periodístico es que en Cuba existe censura, en sus medios de comunicación y en su industria cultural. Por eso, cuando es imposible encontrarla, sencillamente se inventa. El diario español El País, en su dosier cultural El Espectador, publicaba una nota sobre la película Princesas Rojas, de la directora costarricense Laura Astorga, que ha sido seleccionada para participar en el próximo Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano a celebrar en La Habana en diciembre. Este festival es conocido por la enorme convocatoria popular que consigue cada año, hasta medio millón de personas acuden a los cines y salas de conferencias de la capital cubana. Pero El País transforma lo que será la exhibición multitudinaria de la citada película en un sutil intento de censura. El periodista José Meléndez nos dice que Princesas Rojas, ambientada en la Nicaragua sandinista de los años 80, enfrentó trabas para participar en el Festival Habanero y que finalmente Cuba ha permitido la exhibición del filme, aunque con reservas. ¿Pero cuáles son estas reservas? El País nos asegura que los cubanos rechazaron la participación del filme en las categorías de guión y de primera copia, aunque sí le permitieron competir en el apartado de ópera prima. No se entiende qué retorcido fin político puede existir en esta decisión del Festival Cubano, que finalmente ha seleccionado la película tanto para su exhibición en los cines como para optar a los premios. Pero lo que aún se entiende menos desde la ética periodística es que El País no mencione que esa misma decisión fue tomada también por el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles y por el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita. En ambos certámenes, la cinta Princesas Rojas compitió en el apartado de ópera prima, igual que en Cuba, consiguiendo en ambos casos el primer premio. Es decir, que lo que en cualquier festival de cine del mundo es un dictamen técnico autónomo y soberano de un equipo de críticos y cineastas, en Cuba se convierte en una decisión del régimen comunista. No es la primera vez que la fantasía cargada de prejuicios contra Cuba elucubra sobre lo proyectado en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Películas como Goodbye Lenin o La Vida de los Otros, que recogen los últimos años de la antigua Alemania socialista, también dispararon todo tipo de rumores y misterios acerca de su selección, a pesar de que fueron exhibidas sin el menor contratiempo en los cines más céntricos de la capital cubana. Pero ¿cuál es para el diario El País la razón de los supuestos reparos del festival cubano para la exhibición del film Princesas Rojas? Que uno de sus personajes es un agente cubano encargado en los años 80 de espiar las operaciones militares de la contra nicaragüense, un tema, según el diario, que es complicado para el régimen comunista cubano. Sencillamente absurdo. El gobierno cubano jamás ha ocultado, al contrario, lo ha reconocido con orgullo, su apoyo sanitario, educativo, militar y de inteligencia a la revolución sandinista sometida en aquel tiempo a la guerra sucia de la contra y del gobierno de Estados Unidos. Pero lo verdaderamente indignante del artículo es que, sin venir a cuento y realizando una colosal pirueta histórica, asocia al citado personaje cubano del film con el caso de los cinco cubanos encarcelados en Estados Unidos, conocidos en la isla como los cinco héroes. Estas personas, que se infiltraron en los años 90 en grupos violentos anticastristas de Miami, llegaron a evitar hasta 170 acciones armadas en Cuba. Pero el país repite la versión de la ultraderecha cubanoamericana de que eran parte de un refinado aparato de inteligencia para penetrar en áreas militares de Estados Unidos. Algo desmentido en el proceso judicial por varios militares norteamericanos citados por la defensa e incluso por Amnistía Internacional, que afirmó en un comunicado que durante el juicio no se presentó ninguna prueba que demostrase que los acusados hubieran manejado o transmitido información clasificada. Un detalle curioso. En el año 2011, el documental Baracoa 500 años después, dirigido por quien fuera corresponsal del diario El País, Mauricio Vicent, fue seleccionado también para el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. La película se produjo incluso con apoyo del ICAIC, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Todo ello a pesar de que la cinta refleja con crudeza las carencias económicas de la localidad cubana de Baracoa, que el propio diario El País, al presentar la película en su sección cultural, caricaturizaba como miseria tercermundista. Lo extraño es que este diario no acusara entonces al citado Festival Habanero por no haber otorgado ningún premio al documental de su corresponsal Mauricio Vicent, pues en la misma línea argumental trataba también un tema complicado para el régimen comunista cubano.